En el Main Floor ¿Qué? ¿Este carro llegó aquí? Me voy en mi carro Vale, subete con un carro Oh bueno, dale, quédate conmigo ¿Cómo estamos yendo? ¿Para allá arriba será? ¿Para la presión? ¿O para el campo abierto? Para este campo abierto, si ¿Puedes agarrar una casa? Espera, ya el segundo se va a cerrar, vamos a agarrar Vamos a agarrar estas casas de aquí, ¿quieres? Ok, dale, vamos para allá ¿O quieres el mejor lugar afuera para que no nos fugen? No, no, yo creo que el mejor lugar en una casa Ok De todas formas, si yo me paro te puedes quedar el camión y seguir rodando todo el camión Dale un UAV Otro UAV Otro más Te estoy siguiendo, ¿Dónde estás yendo? Te estoy guardando la montaña Mauricio, actívate que hay que entrar a esta casa que está aquí a la derecha Bájate, entra a la casa Daniel, te baja este carro aquí Llévate el camión, llévate el camión Ahí te deje este carro con un trofe Dale, estoy subiendo a segundo punto Me voy a manejar por aquí, por esta parte aquí abierta, que ustedes me pueden cubrir por aquí Ok, hacia adelante de la casa sí, porque tengo ventana Naranja, naranja, estoy naranja, Daniel Fabricio, échate para un lado, échate para un lado un pelo, o bueno, X, no, no, no Amarillo, o sea, está cerca de allá Está cerca de los warehouse No, no están en el huerjo Lleva Se fuí yo otra vez ¿Eres tú? Si, ese soy yo Escucho tiros en el puerto Hay gente en el puerto De la edificio del puerto Daniel, apenas veo a gente disparo, viste Vamos a ver, sigo Si, si, si Me están disparando de 28 28 Me lanzaron un air strike 28 28 North East De aquí 28, no, North East no, 28 De atrás, de donde están mirando azul Donde están mirando azul Eso no, eso no es 28 Tengo un carro detrás de mi Tengo un buggy detrás de mi Ya lo vi Lo voy a tratar de joder Es un solo, es un solo carajo Tiene trophy Se bajo Fabricio El carro no tiene trophy Ese carro no tiene trophy Pero me voy a salir acá porque acá me están disparando Aquí me lanzaron el air strike Se fui yo ¿Dónde está el tipo? ¿Lo mataste? No, no, se llevó el jeep Dejó el carrito ese y se llevó el jeep No, es el jeep Yo lo veo todavía ahí, huevo No, no, otro jeep Otro jeep Ahí viene otro caro Espérate, pa' ver No, no, olviden, olviden Un sniper, Daniel De la casa, mira De la casa que está 28 Me sigue disparando 28 Me quitó todos los escubos Ah, madre Rico, pero es que aquí no se ve Déjame bajar pa' ver 28 no se ve, marico 28 no se ve Me está disparando de esta casa, eh De esta casa de aquí Sí, sí, no hay ventanas que... O sea, la ventana que hacía allá no... No tiene... No tiene... Está en pronta baja, huevón No, está... No, no, no tiene altura No se ve la casa ¿Tú abriste esa puerta? Sí No voy a seguir yendo por allá porque... A ver... Busca que así como estás puesto a la puerta te pueden volar la jeta, viste, Fabricio Ya la cerré, huevón Ok, no, pero solo pa' que sepas, es un consejo Sí, sí, sí Epa, disparo hacia el río Sí, sí, le están disparando probablemente a la corona esa Tiene un tipo corriendo ahí, en esa pared verde A puta mesa de mierda aquí en esta esquina, vale, que puta mierda, vale Sí No voy a usar nadie, huevón Sí, aquí no hay nadie ahorita, huevón Camión, camión, corona Carro, corona Eh, buggy, corona Está justo enfrente de mí Se está yendo hacia allá Sí, lo digo A ti no vi esta casa Ahí sigue, ahí sigue Se los van a sonar ahorita los que me están disparando a mí Hay disparos en el puerto, escucho explosiones en el puerto Ahí fui yo Carlos, dame una vuelta por detrás de la casa de nosotros, por favor, por aquí Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, no hay nada Estoy viendo, no hay nada Mire, viene la casa, el carro otra vez El buggy viene otra vez Sí Ajá Tengo dos coronas, uno a la izquierda y uno a la derecha, ¿viste, Daniel? Sí, sí, sí Deberían agarrarse el carro y venirse, huevón El que de ahí es el yo, el jeep Sí, pero ¿para dónde, marico? Porque aquí hay gente Oye, marico, yo creo que agarrar aquí Agarrar por aquí, huevón Agarrar por aquí, huevón Vale, no será, vamos, Faris Saca la marca verde, Daniel El carro no tiene tróxido Dale por arriba, para limpiar la montaña Para que no vengan ahí, voy contigo detrás Compraron a alguien en ese bus station ahí, marico Y está cayendo ¿Cuál? Ahí, ese que está en la izquierda Ah, ok Saca la marca, saca la marca Está encima del edificio Ya lo vi, lo están sonando ¿Un tipo cayó? Claro, vamos a meter en el edificio azul hoy Ahí hay gente, yo creo, Daniel Así que mosca Un tipo cayendo en el techo del edificio azul Techo del edificio azul Sí, ya lo vi, ya lo vi Me estoy moviendo Quédate en las vainas verdes ¿No te quieres quedar en las carpas verdes? O sea, uno cuida una vaina Fue inseguro, pero bueno, dale Fabricio, bájate aquí, dale No, 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 no te subas No, no, Fabricio, no, no Quédate ahí, quédate ahí, papi Cubre un lado de donde está Daniel Ponte con Daniel Me están disparando otra vez atrás de allá Donde te dije que temprano iel Hijas Están activos en el E.A.O. Tenemos un punto aquí Venlo reversando aquí, aquí está el carajon Está justo debajo de mí Morizzo, busca con el edificio No boletes mucho ahí Ya lo tumbé. Ya lo maté. Estoy saliendo de aquí. Queda uno más en ese edificio donde tumbé, Daniel, ¿oíste? Me voy a meter al edificio azul, ¿oíste? Mira, ahí está, Daniel. El carco verde es justo al lado mío. Me está sonando, me está sonando. Justo al lado mío, Daniel. ¿Lo ves? Ahí, me está bien disparando. Justo enfrente de ti, Daniel. Enfrente de ti, ahí. A tu izquierda. Ahí. Ya lo vi. Toma. ¡Cuño la madre! Le di en la cabeza, pero... Carlos, está tumbado. Hay que matarlo. Sí, está tumbado. Daniel, cuidado con el edificio, marico. Estás olvidando del edificio. Se fue ya, marico. Se fue. Se recuperó, marico. Mira el gas. Ven al edificio, muchachos. Ven al edificio. Ya lo vi. Está aquí, frente de mí. Ya lo vi, ya lo vi. Se metió para allá, a la izquierda. Fabricio, aquí hay gente, mosca. Fabricio, aquí hay gente, mosca. Tengo dos puntos aquí conmigo. Voy. Está disparando, no hay nada. Está disparando. Wow, you're a fucking bag. Let's go. Manico, detrás, detrás. They're on me. Tenemos gente frente también. Puta. Tenemos gente frente también, ¿oíste? Cruzando el puente de mierda este. Sí, sí, me está disparando. Le estoy disparando yendo a mí a él. Está cerrando el gas. Tenemos que movernos. Tenemos gente a la derecha. Daniel, aquí, aquí, aquí. Tumbo, había muerto. Ah, otro más, otro más. Atrás, atrás. Daniel, Daniel. ¿Atrás, atrás? Daniel, Daniel. Ahí. I got one. Corre, 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 corre. El chico estaba arriba. ¿Tenemos gente enfrente? Coño, la madre, me quedé trancado. No. Me mataron a la madre. Maldita sea, vale. Está sea. Tienes uno ahí. Te va a aparecer el otro lado del perrocarril. Está justo del otro lado del perrocarril de ti. Yo sé, yo sé, yo sé. Si te agachas, le puedes parar por el piso, ¿no? No, no veo. Está al otro lado de ti, Daniel. No puedo verlo, no puedo verlo, no puedo verlo. Me pegaron de atrás también. ¡Cogió a la mierda! Cúrate, cúrate. Cúrate. ¡Cúrate. ¡Puta, puta! ¡Va a ir! ¡Va a ir! ¡Claro! ¡Sii! ¡Mierda! ¡Sii! ¡Qué le... ¡Qué le chugo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Inmemorial mamacuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! marido, yo lo he visto yo estaba ahí pendiente también por la puerta de atrás por donde me dispararon y después te vi para el frente y le disparé también a ese y